Hola, buenos días, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy Periódico y el que lleva el canal de YouTube, La Bañeza Hoy Televisión, que hoy vamos a hablar del canal este, que superamos ya con creces los mil suscriptores, aunque no monetizamos porque hemos bajado de las cuatro mil horas de visualización que mantuvimos muchos años. Hoy vamos a hablar del top, no sé si top ten, de los vídeos más vistos en este canal. Pues en el número uno, el más visualizado, os voy a comentar, no lo hice adrede, pasó casualidades, yo en este canal he ido grabando todas las fiestas, tradiciones, romerías, populares y los eventos más destacados de las localidades de la comarca de La Bañeza, que son un montón de pueblos, pues en uno tiene una romería, una profesión a la virgen, una fiesta pirotécnico-callejera que hacen en San Esteban de Novales, que es preciosa, o a las fiestas de Hospital de Órbigo, que ya tenéis un vídeo de una hora de duración, y un año me dije, voy a grabar el Vía Crucis Viviente, el maravilloso, magnífico Vía Crucis, que hacen unos chavales de la localidad, por las calles del pueblo, y lo grabé, con la mala suerte, o fortuna, o desgracia, o yo qué sé, que justamente ese año cayó, el Jesucristo se cayó de la cruz. No sé por qué, que le pasó al chaval, tuvo suerte, además, él supo aterrizar, vio cuando vio que se soltaba, pegó un salto y cayó bien y no le pasó nada. De hecho, yo estaba grabando con la cámara, que tengo habitualmente, pero tiene unas baterías que duran 20 minutos, y ya había gastado todas las baterías, y justamente en ese momento cambié al teléfono móvil, y ni me di cuenta, porque estaba mirando la pantalla cuando pasó esto. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Aquí la gente aplaude para circular, se oye un chaval diciendo, ¿Qué hostia se ha pegado? Corren a socorrerle. Pues la caída no prevista del vía cruces de Jiménez de Jamuz, ya hace cuatro años, tiene más de 305.000 visualizaciones. ¡Qué en tus manos, encomiendo mi espíritu! Y ahora vamos aquí a cámara lenta, yo no sé si es el tronido este que ponen, o el artificial que le desconcierta y se cae, bueno, se pierde el equilibrio, cae, y aquí la gente ya va corriendo a socorrerle, y el público grita. Y como veis, la representación no se interrompe, los que están crucificados al lado ni se mueven ni se mutan, mucha gente del público no se da cuenta de lo que haya pasado, mientras todos van a auxiliarle, y bueno, terminó sin incidente ninguno. En segundo lugar está el circo Maxi. El circo Maxi, a mí me gusta, me encanta el circo, y una vez vinieron a mi pueblo, y los vimos, fuimos a ver unas, no sé si 12 personas, igual exagero, una pequeña carpa, una familia francesa me parece que eran, un padre con sus dos hijos, o sus hijos, etc., y hacían pequeños numeritos de acrobacias, etc., pero muy bien, me gustó. Y con el teléfono móvil grabé, pues, cuatro fragmentos de ese circo, y sin decirles nada a ellos, yo ya estaba como público, y nunca me identifico como periódico, la bañeza hoy, la bañeza hoy televisión, porque como soy autista me gusta pasar desapercibido, porque no me gusta que la gente se fije en mí, que no quiero ser el foco de la noticia, sino grabar yo las cosas, que considero, pues, relevantes, y me gustó, y quise darle relevancia a la labor que estaban haciendo una familia circense con pocos medios, y un circo de familia, la carpa chiquitina, entraban, ya te digo, y todavía vino menos gente a verlos. Y estos son algunos de los momentos que vi y disfruté. Como podéis ver, es que la carpa es chiquitina, he tenido un post de palomitas ahí, he estado en la pista, y me llamó la atención que se llama Maxi, porque Maxi en español es como garante, y aquí era todo pequeñito, pequeñito familiar, pero, y además el artista era el hijo, un niño, era un chavalín, pero, vamos, me lo pasé súper bien, y mirad qué números hace el chaval, es todo un artista, y se percieron los aplausos. Yo lamento que no viniera más gente de mi pueblo a verlos, porque tenían el arte en la sangre de esta gente. Les pasa como a la bañeza hoy, periódico y televisión, que no tenemos medios ni material, tienen aquí dos aros que están doblados ya, como la Fox, y bueno, el periódico nuestro, nuestro canal de televisión, es como este periódico, muy pequeñito y familiar, aquí somos dos haciendo acá, y ahí pues era el padre, la madre de los hijos, no sé si hay algún familiar más, y eso que veis, de atrás es un cachín entre bastidores, y delante pues había muy poco espacio, pero, ya os digo, lleva el circo de la sangre, el arte de la sangre, y fue espectacular, lo dieron todo, se me dijeron los aplausos del público, y más el rico, que había, vamos, lo pusieron en una esguerita aquí, al lado del público, yo me acuerdo yo, mirad que artista el chaval, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué lindo! Amigos públicos, necesito que haberla función, muchas gracias por su visita, muchas gracias, y hasta luego! 36.000 visualizaciones, más de 36.000, pocas, pero, respecto a las 300 y pico mil, del primer vídeo, pero muchísimas, respecto a vídeos, que tienen 50 o 30 visualizaciones, de 30 a 36.000, de hecho, la familia, no sé si la madre, me agradeció, no sé si por comentarios, pues la labor de difusión que hice, de su pequeño negocio local, que yo he desalzado muchas veces, una vez, pues uno que venía con coches, hacía acrobacias, con coches de desguace, y se ponían a hacer malabarismos, frenazos, y derrapes, y también le dije, te grabo, cobramos la entrada, lo hicieron en un recinto cerrado, con permiso del ayuntamiento, y gracias a mi vídeo, tuvo gran repercusión, y yo creo que le fue bien. En tercero, y no sé si decir en último lugar, pues, un incidente, que hubo un tiroteo, en una localidad cercana, que se veían agujeros de la munición, en las paredes de ladrillo, de las fachadas del pueblo, yo acababa de hacer un reportaje, estaba entrevistando en mi pueblo, a un chaval que publicaba un libro, y tenía que hacer otros dos vídeos, no sé si uno en el teatro, de una actuación o algo, y fui primero al pueblo este, con miedo, porque yo no sabía si estaba el tirador libre, todavía había pasado a disposición judicial, lo le habían pillado, o no le habían pillado, o le habían detenido o no, fui preguntar a los vecinos, dónde había sido, me enseñaron los impactos de bala, supongo, presuntamente, eran pequeños agujeritos, y yo, con miedo y un canguelo, que hay gente que me dice, lo pasé mal, porque dije, hostia, si aquí se han liado a tiros, la noche anterior, por no sé qué motivo, ojo, ten cuidado, que como te vean, graba en el pueblo, igual, te la tienes curada. Pues nos encontramos en Santa Columbre, de la Vega, donde este fin de semana, tuvo lugar un tiroteo, en la casa que tenemos a mis espaldas, noticia que publicamos, en primicia, La Bañeza, hoy periódico, nada más conocerse. Aunque las primeras noticias, difundidas a través de grupos de WhatsApp, hablaban de que, había habido un tiroteo, con muertos, detrás de la oficina de correos, y la ubicación correcta, según los vecinos, es esta, que tendría a mis espaldas. Fuentes de presidenciales, nos han comentado, que los incidentes, ocurrieron de madrugada, y que la Guardia Civil, le acordonó la zona, aunque hoy ya, como podéis ver, está completamente desacordonada, una vez que las unidades, de la policía judicial, dicen que se desplazaron, desde León, tomaron muestras, de los impactos, y que asquilló. El pueblo conmocionado, por los hechos sucedidos, no se informaba, en modo de broma, que la casa presentaba, agujeritos en la fachada, y que era claramente identificable. De hecho, una de las primeras personas, a las que hemos preguntado, la ubicación del lugar del suceso, porque ya no tiene cordón policial, ni cinta de la Guardia Civil, nos dijo que era la casa que tenemos, a mis espaldas, al lado de la iglesia. Donde ya no quedaba, ningún precinto, ni cinta de la Guardia Civil, que indicase que era, o que había sido, el escenario, durante la madrugada del sábado, de estos sucesos. Como se puede ver, hay agujeros de bala, en la casa, en la fachada, de cita, a mis espaldas, al lado de la iglesia, de la localidad. La verdad es que me acerqué, y si no llega a ser por los vecinos, que viven ahí al lado, pues igual no me hubiese percatado, ni hubiese sospechado, que esos podrían ser impactos de bala, o de alguna munición. Pero bueno, esto es lo que nos dijeron fuentes vecinales próximas, y que recibían justamente al lado del lugar de los hechos. En este momento, los vecinos desconocen lo que ha pasado, aunque Onda Cero Radio, La Bañeza y Astorga, especulaba este lunes, al mediodía, en su noticiero, que podía tratarse de un ajuste entre dos bandas. Estos problemas nunca habían ocurrido en esta comarca, y mucho menos en esta tranquila localidad del sur. La Guardia Civil sigue investigando, tras acordonar la Guardia Civil de La Bañeza el sábado, la zona, y venir la Policía Judicial de León, aunque aún, su relación de gobierno, no ha informado nada, de lo que trascendió este fin de semana, en Santa Colombo, en La Vega. Desde la zona de los sucesos, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Bueno, ya termino. Los vídeos más destacados de este canal, pues aparte de sucesos, han sido, curiosamente, paradójicamente, del mundo del motor, carreras de coches, y de motos, muy populares en La Bañeza, pero destaco, en cuarto lugar, que da unas grabaciones de la participación de Las Leonas, en televisión, y en Boom, un programa concurso, y Las Leonas eran de La Bañeza, se vieron mucho, tiene más de 4.000 visualizaciones, y luego, también destacamos a Piru, un bañezano que pasó en la ruleta de la suerte, y grabé, pues las participaciones, las intervenciones, con dos, con una cámara y con el teléfono móvil de la televisión, tiene 3.000 visualizaciones, aparecieron los cachos desordenados, porque al estar grabados, con diferente, tenía diferente fecha, la cámara, no sé qué, pero bueno, a la gente le gustó el vídeo, y otro, está en quinto, no, sexto lugar, y en cuarto, cuarto y sexto, y en quinto que da, ocupas en la calle La Paradilla, un vídeo que grabé yo, la pandemia, que habían ocupado un chalet, y estuvo año y pico, año y medio, etcétera, y fui a grabar, pues un vídeo reportaje, un directo, de allí, saló con mascarilla, y estos son los vídeos, más vistos de este canal, espero que os gusten, muy buenos días, a todos los vídeos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.